La Corte Constitucional, en un nuevo fallo, enfatiza, lo reitera, ojo, señores autoridades del tránsito, las fotoinfracciones o las fotomultas deben identificar plenamente al infractor, sea este el dueño o no del carro. ¿Es así o no? Los detalles se los preguntamos a Carlos Barragán a esta hora desde la sala de redacción. Juan Diego, básicamente la Corte dice, la norma demandada adolece de ambigüedades en su redacción y por consiguiente genera incertidumbre en cuanto al respeto a las garantías constitucionales ineludibles en el ejercicio del poder punitivo del Estado, es decir, viola los derechos. Esto implica que la carga de la prueba de los elementos de responsabilidad, incluida la imputación, deben estar a cargo del Estado. Lo que usted dice, tienen que la fotomulta identificar plenamente al infractor. Si no la identifica, pues ahí empieza un proceso jurídico. La última decisión de la Corte. Ya es público. La Corte Constitucional dio a conocer el fallo en el que conceptó que las cámaras conocidas como salvavidas que imponen fotomultas deberán identificar plenamente a los conductores infractores. Ya el pasado 6 de febrero había dicho que las llamadas fotomultas por infracciones de tránsito solo las deben pagar las personas que cometieron el hecho y no el dueño del carro. En su momento tumbó el parágrafo del artículo 8 de la ley 1843 de 2017 que declaraba al propietario del vehículo como solidariamente responsable, pero también le dio la responsabilidad al Congreso para que regule la operación de estas cámaras salvavidas. La norma demandada adolece de ambigüedades en su redacción y por consiguiente genera incertidumbre en cuanto al respecto de las garantías constitucionales ineludibles al ejercicio del poder punitivo del Estado, señala el fallo. El pasado 6 de febrero el mismo presidente de la Corte, Alejandro Linares, explicaba la sentencia en Noticias Caracol. Básicamente lo que hizo la Corte fue declarar inexequible este parágrafo que está aquí mostrado en la Cámara, que señala que el propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno responde por sus propias faltas. Había por lo menos cinco sentencias que señalan el principio de la personalidad de las sanciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo respondo sancionatoriamente por las faltas que yo cometa, no por las faltas que cometa otra persona. Lo que hay que decir muy importante es que el sistema de fotomultas consagrado en la ley 1843 del 17 sigue vivo, sigue vigente, es un sistema muy importante, pero como lo señala la misma ley 1843 en su artículo primero, esas cámaras deben identificar al infractor. La Corte recordó que la solidaridad sigue vigente en lo que respecta a vehículos vinculados a empresas de transporte, como lo prevé el artículo 93, raya 1 del Código Nacional de Tránsito. La gran pregunta, Mónica, que surge y que no han despejado las autoridades es cómo van a seguir funcionando estas cámaras que no detectan quién es la persona que va conduciendo. La Corte recordó que la ciudad de Tránsito